Sin pretenderlo, la actriz mexicana Eisa González muestra el tatuaje que se hizo y lleva cerca de su parte íntima. La imagen circula en redes sociales. Eisa se fue unos días a la playa, tras una ajetreada filmación de la película, Godzilla vs. Kong. Eisa González vuelve a sorprender a sus seguidores, ahora con una imagen en la que enseña el tatuaje que se hizo cerca de su parte íntima. La actriz de películas como, Babi Driver, publicó una serie de fotografías en las que luce un diminuto bikini y presume su escultural figura, y por un descuido, Eisa dejó ver el tatuaje con forma de estrella que tiene en la ingle derecha. Así la captaron en la playa, en días recientes. Las fotografías circulan en las redes sociales y sus fans aprovechan para dejar su comentario sobre la belleza de Eisa González. Godzilla vs. Kong, se estrenará en cines de todo el mundo durante 2020. La película es dirigida por Adam Wingard y protagonizada por Alexander Skarsgård y Lisa González, además contará con las actuaciones de Kyle Chandler, Demian Bichir, Siggy San, Millie, Bobby Brown, Danai Gurira y Brian Tyre Henry, entre otros, en esta nota. ¡Suscríbete al canal!